Me hice una guerrera de tanto batallar Di un pedazo mío por los demás Y con mi testimonio yo sembré esperanza e ilusión Solo tócate el corazón Si lo hubieras sabido tal vez no estaría aquí Viviendo el privilegio de sentirte a ti Luchando a tu lado con amor Sabiendo que el dolor se esconde ante la fuerza y el valor No existe una barrera que podrá defender esta misión La vida triunfará Tócate, solo tócate Y date una oportunidad Solo tócate Tócate La vida en tus manos está Tócate La vida continúa Y el sol calienta igual Un lazo rosa nos identifica ya Y cada palpito del corazón Nos recuerda que hay razón De jamás perder la fe ni la pasión No existe una barrera que podrá Detener esta misión La vida triunfará Tócate Tócate Solo tócate Y date una oportunidad Solo tócate Tócate La vida en tus manos está Tócate 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 La vida en tus manos está Tócate Tócate Únete al ejército de guerreras rosa